De regreso a soberanía popular, miren ayer estuvimos hablando en los temas políticos con la Junta Central Electoral, parece que nos escucharon, no se dieron a doblegar ni a torcer el brazo, aplicaron la ley, no se dejaron impresionar de quienes los están presionando, dos ex presidente de la república y un grupo de guapetones ex funcionarios y un grupo de repollo ahí de pichones de dictadores que yo no sé cómo es que tienen de equivocación política, hoy están advirtiendo nada más y nada menos a la Junta que está tomando un camino peligroso, No, el camino de la institucionalidad jamás será peligroso, peligroso es el camino de violentar la institucionalidad y querer hacerse traje a la medida de cada político y de cada líder político, la institucionalidad está establecida en reglas y esas reglas cuando se toman en sociedad son para cumplirlas y el que no la cumple aplicarle, verdad, lo que amerita la ley, en ese sentido vamos a ver ahora cuál va a ser el comportamiento de la Junta, porque vamos a estar pendiente si la Junta ha tomado esta decisión hoy con mucha gallardía para mañana no aplicar la ley cuando la violen este fin de semana, este mismo fin de semana, cuando empiecen a violarla lo Abel, lo Leonel, los movimientos por recate de la República Dominicana y demás hierbas aromáticas, entonces la Junta Central Electoral estaría poniendo en peligro la democracia de este país y la institucionalidad de este país, ¿por qué? porque si no aplica sea quien sea las normas que tienen los mecanismos, ya ahí hay un fiscal especial o un procurador especial para aplicar las normas, aquí hay normas que abarcan hasta descalificar a un partido y dejar fuera y dejar sin efecto la candidatura de un partido y cuando eso se haga con el primero que la violente, los demás se van a alinear y no coger chantaje de que están a favor del gobierno, porque si hay a uno que no le cabe es al PRM, porque todos esos jueces estuvieron en otras cortes que la formó el PLD dividiendo al PRD y provocando lo que hoy es PRM, mi profesor Jaques, ¿dónde estuvo el profesor Jaques? no tuvo en el Tribunal Superior Electoral, ¿y cuánta falla le dio ahí, absurda, políticas en contra del PRD y de la corriente mayoritaria que existía en el PRD, que hoy es PRM? sí, pero cuando eso era Mariano Rodríguez, sí, pero él era juez, él era juez y no votó nunca en contra ni hizo un voto disidente y fue escalando fruto de la promoción tanto de Leonel como de Danilo, ahora parece ser, parece ser que como aquella vez, ¿verdad? fue escogido por una ala independiente y se mostró de forma independiente, entonces es verdad que el hombre independiente lo que no se lo podrán adjudicar nunca a que viene de las estructuras orgánicas y políticas del PRM en otro orden, Jaques, ¿qué es la que es buena? miren, ayer vi una encuesta del PRM a lo interno y por aquello de que se está conformando el Comando Nacional de Campaña que también tenemos algunas primicias en ese sentido Paliza va a ser el coordinador de la campaña y todo indica que va a dejar el cargo y todo indica que va un joven amigo ahí a ocupar ese cargo que Paliza va a dejar de manera transitoria no sé si lo va a dejar, pero se supone que ya si el presidente es candidato mañana él seguirá siendo jefe de campaña entonces seguirá de licencia pero en definitiva Jacín, oiga los números eso es a lo interno del PRM ¿cómo usted quiere que yo le empiece de abajo para arriba? no, no, de abajo para arriba de abajo para arriba de abajo para arriba para que tenga más sazón mire, el amigo que aspira de allá de la circuncrición 2 ese tiene 0.0% ese es Miguel Ángel Acevedo no, no, vamos a ponerle 0.001 porque tendrá el voto de él y de su familia si pasó la encuesta pero la amiga, la amiga nuestra que aspira a la presidencia del PRM ¿usted sabe cuánto tiene? ¿cuánto? 0.001% ¿verdad? ¿usted sabe cuánto tiene el amigo Ramón Álvaro Kelke? ya ese empezó a mover la aguja ¿usted sabe cuánto tiene? ¿cuánto? 0.3% bueno, a lo mejor por la información que dio hace poco que fue muy elocuente pero yo quiero que la gente entienda que no es un 3 que tiene no es 0.3% 0.3% 0.3% tiene el amigo Ramón Álvaro Kelke ¿usted sabe cuánto tiene el perrito Chihuahua? ¿cuánto tiene? es 0.8% 0.8% 0.8% tiene esa montaña de honorabilidad y es el gran líder pero todavía muy temprano bueno, yo no sé pero yo le estoy diciendo de acuerdo a lo que nosotros hemos sido coherentes que las encuestas son fotografía del momento y que creemos en todas ¿verdad? ahora ese tiene 0.8% ese gran líder político tiene 0.8% según la lectura que tú le das a la encuesta ninguno llega a... o sea, todos no llegan a 1% ¿usted sabe cuánto tiene? entonces 0.3% es 0.5% no hay un 1% entre todos por eso te estoy diciendo ¿usted sabe cuánto tiene el presidente candidato Luis Sabinader? ¿cuánto? 96.7% o sea, hay una parte indecisa hay 96 dos puntos hay uno punto algo de no sabe indeciso y ninguno pero miren señores esos datos son fidedignos esos datos van a salir publicados en los próximos días por varias encuestas yo estoy hablando de encuestas de renombre que son las que le están midiendo al PRM porque ahí también se están midiendo los temas de las candidaturas ahí están midiendo a mi amigo Jacín ahí están midiendo a todos los amigos que aspiran y lo que de verdad yo pienso es que más preocupación debe de llevar a las filas de el PRM que gente tan beligerante y con tanta capacidad de hacer daño se vean reflejados en esos números porque esos números delatan a qué se inscribieron y cuál es el propósito porque todo el que tiene dos dedos de frente de análisis político sabe que ahí no hay nada que ahí no hay nada que dé elemento de poder por parte de poder ganar una convención por parte y usted lo ve tan beligerante en los medios y usted lo ve pidiendo debates y usted lo ve oponiéndose a todas las iniciativas del partido y del gobierno entonces ya usted sabe a qué van así pero me da una cosa Juan yo honestamente nosotros que vivimos siempre a imitar modelo americano el modelo americano cuando un presidente de turno un presidente en funciones decide presentarse a la reelección el partido ni siquiera gasta recursos en hacer un proceso convencional ok de derecho existe o sea el derecho que tienen los precandidatos a disputarle la candidatura presidencial al presidente Abinader eso está en los estatutos y en la ley electoral pero yo creo que es de sano juicio cuando un presidente bien valorado un presidente que ha hecho hito en la historia de cómo manejar una gestión entonces lo mínimo que deberían de hacer ese es mi modo de ver es decirle presidente Abinader usted está muy bien valorado nosotros tenemos que en este trance acompañarlo y recuerdo cuando cuando el presidente cuando no recuerdo cuál fue el miembro de la comisión organizadora que dijo de que el presidente quiere una convención señor el presidente todavía no había valorado si iba mire hay ahí las imágenes de los precandidatos y falta hay falta Acevedo tenemos que buscar una foto de Acevedo porque no queremos ser mezquinos entonces oye bien que me acaban de escribir que Acevedo me acaba de escribir mi amigo Rudy que tiene una encuestadora que fui muy benévolo con el perrito chihuahua que tiene 0.5 dice Rudy yo soy de los que creo yo soy de los que creo que en este caso miren escúzame lo de perrito chihuahua no es un un término ofensivo sino es un término comparativo de que usted sabe que ese es un animalito que se cree como ladra y como y como y como rejode la paciencia que se cree que es un perro grande que es un doberman y cuando a la hora de la verdad no se da cuenta que es un perrito chiquitico entonces aquí hay políticos que tienen ese síndrome eso se denomina el síndrome del perrito chihuahua como cualquier otro síndrome más eso está calificado en una patología para que no vayan a creer que estamos aquí usando términos ofensivos contra nadie me voy a encargar mañana de buscar una foto de Acevedo porque tenemos que ser justos con todos los precandidatos que le disputan la candidatura presidencial a Binader porque yo creo que señores este ejercicio que el PRM va a hacer yo no digo que es innecesario porque ellos tienen un derecho pero creo firmemente de que gastar energía para lo que viene porque ahora mínimamente el ala del gobierno el ala del presidente verdad los que apoyan al presidente y a Binader van a tener que hacer por lo menos dos o tres recorridos van a tener que mover energía que pudieran ser utilizadas para cosas todavía con las con cosas que van a salir y muestra de eso es la alianza de opositora que dicho sea de paso se está derrumbando y hay muchas cosas que se están moviendo se va a juramentar un alcalde para que vayamos viendo las cosas como van a ser un alcalde se va a juramentar este fin de semana de Ginova de donde son los Mateos allí en San Juan Ginova del PLD pero es bueno que tú digas Juan que nuestro amigo el que es presidente de FEDOMO dijo hoy que reta al presidente Fernández a que dé con lujo de detalle que el PRM está comprando a los alcaldes porque eso lo han dicho muchas veces dos o tres de la oposición y sin embargo todo el mundo sabe los recursos que ha dado el presidente a la liga que no es que el presidente fue a Guayubín y agarró al alcalde y le dio un cheque no esos recursos van a la liga municipal dominicana como organismo asesor de los ayuntamientos y desde ahí se le distribuye a todos azul blanco morado verde a todos el presidente no lo está haciendo de manera personalista ni que se vea politiquero lo está haciendo hace años para que ustedes sepan como que se compran por lo de la liga que ella ve por el ligazo él sabe como que se compran los dirigentes y cual es la comisión que él tiene para eso y cuales son los hombres de él para eso que por cierto ahí hay un nuevo vocero de la fuerza del pueblo que se está creyendo la película que se está creyendo la película que el jefe de propaganda de la fuerza del pueblo que lo que quiere es aparentar el jefe de la propaganda nazi el doctor Geber como que se llama Fernández también el arquitecto Fernández el arquitecto Fernández César Fernández César Fernández que yo lo he visto que viene creciendo bien pero hay cosas pero ahora ahora ha tomado una actitud chocante y pedante y no le luce no le luce no le luce porque no es verdad que con la gallardía que hablan han actuado en su vida no es verdad no es verdad que le pregunten a Alfredo Pacheco en esa cámara de diputados que le pregunten por donde han pasado esos señores que le pregunten a los vecinos el nivel de vida de antes al de ahora no es verdad que le vamos a aceptar irrespeto al presidente de la república sobre todo porque no se lo merece y de gente que no tiene las calidades además para hacer brillar tu luz no tiene que apagar la del otro no y sobre toda la cosa con el irrespeto porque nosotros tenemos una vida entera en estos micrófonos haciendo oposición y dándonos a latazo no han entrado a nosotros y nosotros nunca le hemos faltado el respeto a un jefe de estado a un ex jefe de estado y mucho menos le hemos faltado el respeto nunca a una autoridad siempre hemos hecho planteamiento con la energía y con el criterio debido y hemos hecho la denuncia con el debido criterio pero aquí hay gente que la desesperación de la sequía de la oposición lo tiene desesperado y lo tienen provocando la ira de un bandatario la ira de un alto funcionario para ver que provocan para llevar esto a otra etapa pero haga su planteamiento en base a estadística haga su planteamiento en base a posiciones políticas pero en temas como lo que está tomando en su boca el arquitecto Fernández y de la forma como está hablando yo pienso que se desmerita él su crecimiento político y señala evidencia lo que hay detrás de Leonel porque detrás de Leonel hay un jefe de policía que vendió droga que le quitaron la visa que se alió con narcotraficante hay un ex jefe de la junta central electoral que le quitaron el visado hay varios ex general y general activos que no tienen visado que están ligados al narcotráfico hay asistentes civiles que están ligados al narcotráfico ahí lo que hay es espeluznante lo que usted ve detrás de Leonel ahí usted ve funcionarios públicos que defalcaron el erario público ex funcionarios y ahí usted ve ex congresista que hasta trata de blanca eran en sus años mozo para que usted sepa y usted le ha servido a algunos de ellos si no cuando usted venga donde lo abiga y le vamos a hacer una pausa para yo decirle quien era un tratador de blanca de muchachita de Santiago y de los pueblos del Cibao y la trancaba en sabana perdida en un burder menores de edad y usted le sirvió fue su jefe el jefe suyo entonces tengase cuidado que usted está haciendo pinino en la vida política a nivel público ahora pero aquí habemos gente que nos salieron esto y no son de leche en el quehacer político y en la vida a nivel comunicacional y a nivel nacional en el quehacer político también nos conocemos todos aquí sabemos a que interese nos debemos todos así que váyese al paso mi compadre que usted va muy rápido no se vaya a trallar tú sabes bien que ahora que parece que la junta escuchó el programa ayer con relación a la sentencia 53 diría un 23 sobre la campaña de tiempo y este reguero de publicidad que hay yo entiendo que con lo que dice Crespo y mi amigo y compañero de estudio en las líderes universitarias en la UAS creo que es un poco funesto decir que se peligra con las elecciones y que esto es un asunto fuera de no, no yo dije ayer que los actores del sistema que son los partidos son los que mayor deben darle credibilidad a esa junta y ellos saben bien porque hay un precandidato que tiene un expresidente de la junta ahí por cierto muy cuestionado ¿verdad? ellos saben como han sido las cosas en la junta que mucha gente la ha tipificado hasta de blandengue por querer hacer las cosas por ahí nosotros mismos por eso te estoy diciendo ellos ellos le permitieron lo que ellos hoy están tratando de parar se lo permitieron a Leonel Leonel fue un piscicorre lo que hizo pero claro y el PLD fue un piscicorre lo que hizo pero mira nosotros no habíamos salido bien de la pandemia cuando Leonel estaba haciendo acto masivo pero claro incríbete pero señores ese Roberto Rosario que está ahí fue el que le impidió a doctores que haciendo delegado del PRM no entrar a la junta y eso historia reciente siendo Roberto Rosario presidente de la junta es que no van a entrar es que era un cuerpo apéndice que trancó en su oficina que dejó trancado en su área de oficina Eddie Olivares siendo juez también y el primer boletín del fraude del 2012 que lo dieron a las 7 de la noche todo el mundo en la fila una hora más para votar y estaban dando el boletín y estaban dando el boletín no le permitieron a Eddie Olivares estar dentro de lo que era la conformación del boletín entonces Leonel Fernández tiene que revisar su cuadro su cuadro de vocero su cuadro político y su cuadro de seguridad porque lo que da es grima grima es lo que da bueno ya lo sabía él está con nosotros nos vemos esta noche en rumba mañana a las 2 de la tarde aquí